Le canto a tu mirada y a ese color de piel a la ñiquimacu que nos vio nacer a la ñiquimacu que nos vio nacer Nací en la Patagonia con mi sangre norteña un día de septiembre sol de primavera un día de septiembre sol de primavera No quiero ser conciencia que tu mirada es cuidar y amar la tierra y a tu hermano también No quiero ser conciencia que tu mirada es cuidar y amar la tierra y a tu hermano también Sores que sol de raza Argentina, mi país Yo doy mi Patagonia donde yo nací Yo doy mi Patagonia donde yo nací Triste está mi mamá, un ciervo que se quema Trayéndole cenizas, dolor y tristezas Trayéndole cenizas, dolor y tristezas Quiero ser conciencia que tu mirada es Cuidar y amar la tierra y a tu hermano también Quiero ser conciencia que tu mirada es Cuidar y amar la tierra Quiero llorarse Quiero ser conciencia que tu mirada es